Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Lo primero de todo es agradecer a Juanjo su tiempo y su disposición para ofrecer nuestra charla que creemos que es que es muy buena para todos tanto para nuestros jugadores como para los padres y bueno representamos a Juanjo es licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca es magisterio en educación física en la Universidad de León y por lo que muchos lo conocemos sobre todos porque ha estado 16 años arbitrando ACB. Tiene a sus dos hijos que juegan con nosotros en el club y para nosotros es un orgullo que nos pueda dar esta charla. Entonces buenas tardes Juanjo y todo para ti. Bueno, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad que me da el Club CDP de poder entrar a través de estas nuevas tecnologías y estas ventanitas un poco en vuestras casas y vosotros un poco en la mía. Como veis estoy en la parte de en la parte de arriba. Pues nada, agradecer esta oportunidad porque la verdad que siempre intentas hacer algo en esta situación tan diferente y tan tremenda que tenemos y bueno esta ventanita a mí por lo menos nos va a dejar un poco más tranquilo intentando compartir una serie de reflexiones y conocimientos un poco fruto de mis titulaciones, de mi trabajo y un poco también fruto y muchas de ellas fruto de mi experiencia como también como padre. Entonces bueno, el título parece que es un poco estas tres palabras confinamiento, saludable y adolescentes parece que no cuadran entre sí, pero bueno es un poco lo que nos toca, nos toca confinamiento, nos toca trabajar principalmente con adolescentes y bueno nos toca hacerlo sí o sí de la forma más saludable posible. En principio la charla está principalmente dirigida a padres, pero tampoco no hay ningún inconveniente para que para que ningún adolescente o ningún chico pueda escucharla. De hecho hay alguna de las partes. La charla está dividida en tres bloques. El primero que vamos a tratar son los aspectos fundamentales y luego hay uno, como es una situación novedosa, que es el estudio saludable desde casa, yo creo que puede ser interesante, bastante interesante para ellos, aunque ellos adaptan mucho más rápido a muchas situaciones que nosotros. Y el tercero es cómo conectar saludablemente con ellos. Esta está más dirigida especialmente a los padres. En cuanto vamos a ir un poco entrando en materia, al final creo que va a haber un pequeño turno de preguntas. Esta es una situación nueva también para mí. Estoy acostumbrado a auditorios, pero a ver un poco el feedback aquí no lo voy a tener, con lo cual también tiene la ventaja de que si a alguien no le gusta simplemente apaga el ordenador y ya está. Entonces, bueno, voy a intentar ir avanzando para dejar un poco más de turno de preguntas. Consideraciones previas. Pues bueno, esto está claro, todos lo sabemos, es una situación excepcional. En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, no nos va a valer lo mismo que estábamos haciendo, casi seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues probablemente flexibilizar un poco las normas. Las normas sí son buenas, pero en una situación tan extrema, durante tanto tiempo que estamos, y algo más que nos queda, yo espero que sea poco por el bien de todos, habrá que flexibilizar. O sea, la palabra flexibilidad, dentro de lo que es la situación excepcional, vamos a tener que trabajar sobre ella. Luego hay una máxima que yo creo que es de sentido común, pero que es interesante tener en cuenta. Si algo funciona, no lo vamos a cambiar. Esta charla es un espacio para compartir, para compartir unas reflexiones, para algo que yo diga os puede evocar algo que vosotros penséis, o no, o lo contrario, y tomar un poco diferentes caminos. Es muy complicado en una charla para todos, porque el auditorio es muy heterogéneo. Habrá gente que tendrá una situación en la cual en casa están los padres, los padres teletrabajan, no teletrabajan, o van a trabajar los dos, no trabaja ninguno. Hay hermanos, no hay hermanos, la variabilidad es muy, muy grande. Y principalmente, lamentablemente, os tengo que anunciar, aunque creo que ya lo sabíais, que no hay recetas mágicas, y que aquí no se va a poder dar ninguna receta mágica sobre ningún aspecto. Pero bueno, si podemos ver un par de truquitos o tres, que es un poco mi idea, no abordar mucho más allá, pues creo que pueda ser interesante. Otra de las premisas de las cuales podemos partir es que para perder la guerra, perdón, para ganar la guerra, a veces va a haber que perder alguna batalla. Ya iremos hablando un poquito sobre esto. Bueno, está dirigido un poco a adolescentes, ¿no? Pero vamos a ver un poco por qué se dirige a adolescentes y a los niños no. Pues bueno, hay unas diferencias evolutivas importantes. He puesto un pequeño cuadro, espero que se vea bien. Ahí, va con un poco de retardo. Tengo la pantalla aquí de Facebook a la derecha. Creo que voy demasiado rápido. Bueno, como veis en el cuadro, hay algunas diferencias entre los niños y adolescentes. Hay muchas. La principal diferencia, que creo que todos conocemos, pero no está de mal recordarla, es que los niños, la principal referencia son los padres, somos los padres, somos sus referentes, somos donde despeja, donde se miran y, bueno, es algo muy importante para ellos. Evidentemente esto cambia con la adolescencia, incluso ya en la preadolescencia. Ahí la referencia pasa a ser los amigos y esto es muy importante porque luego hablaremos un poco de varias claves y hay que ir a una clave, hay una clave que hay que seguir manteniendo, que es el contacto con los amigos. Luego hablaremos un poco de ellos. Porque con nosotros ya nos tienen, ¿no? En el caso de los adolescentes, la referencia principal ha pasado a ser, está pasando a ser el grupo de iguales o los amigos. Y el tipo de vínculo que se establece entre los padres y los niños, los padres y adolescentes, es un poco diferente. Cuando son niños, es un amor incondicional y nos creemos porque somos familia y es mi padre y es mi madre y sabemos que siempre parece que va a durar para siempre y es un amor incondicional. No se pone en condiciones para que un hijo ni un hijo para que... No quiero decir que en la adolescencia ya se pongan condiciones. Sí, sí se pone en condiciones. Ya no es igual que los adultos, no es igual que una amistad. Sí, seguimos. Hay un pozo atrás de ese amor incondicional, de que sí somos, nos queremos porque somos familia. Pero ya tiene que haber un cariño y un respeto, igual que en las relaciones. Se tiene que empezar a ver, igual que en las relaciones con los adultos. No podemos tratar igual a un adolescente que a un niño, evidentemente. Y el tipo de vínculo que establecemos con él, que es una de las cosas que vamos a hablar principalmente al final, pues va a ser un poco diferente a los niños. Me decía un amigo, dice, ¿por qué no lo haces para niños? Porque quizás los niños puedan ser un poco más fáciles de manejar en estas situaciones en la familia. Y también quizás porque el grupo principal de los chicos y chicas que juegan en el CDP son adolescentes o adolescentes que ya están en esta etapa. Bueno, y ya que es saludable, pues entonces diríamos, bueno, ya que tenemos este tiempo en casa, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? Pues bueno, en principio con los niños es muy importante fortalecer su autoestima. ¿Dónde se construye la autoestima? En el núcleo familiar y en esta etapa. La forma, pues principalmente es diciéndoles las cosas que hacen bien, valorándoles, etc. Pero valorándoles con criterio y con sentido y con credibilidad. Siempre nos lo decían y siempre se ha dicho, cuando hablamos de nuestro hijo o nuestra hija, decimos, eres la más guapa del mundo. Está genial, en ese momento se lo va a creer. Pero cuando vaya creciendo, va a salir y va a ver que la que se sienta al lado es más guapa que ella. Por lo menos para aquel chico que es el que realmente le gusta. Entonces aquí yo creo que tenemos que fortalecer esa autoestima y va a ser muy importante para ellos, pero con criterio y con hechos que realmente sean relevantes o que sean importantes, no con frases huecas y vacías. Y en el caso de los adolescentes, que es un poco el caso que nos ocupa, pues es muy importante fortalecer este vínculo entre adolescente y adulto. Es algo que hay que cultivar día a día, como las amistades y las relaciones de pareja. O sea, ya son personas que están entrando en la edad adulta y lo tienen que ver así. Ya no hay ese tipo de vinculación incondicional. Entonces hay que trabajar más ese vínculo. Luego veremos un poquito al final, en el último tercio de la exposición, cómo entrar ahí en momentos normales y en momentos de crisis que también puede haberlos en estas situaciones. Ahora vamos a ver un poco para mí lo que son las claves. Vamos a ir pasando de diapositiva. Ahí va. Va con un poco de retardo, pero de momento está funcionando todo bien. Bueno, ahí veis un pequeño triángulo, una pirámide. Una pirámide en la cual, bueno, pues para mí son las principales claves un poco de la vida en general y un poco de esta situación en particular. Fijaros, curiosamente estas claves, cuando estaba reflexionando, es lo mismo que cuando un compañero de trabajo se jubila y me dice ¿y ahora qué voy a hacer? Yo lo mismo que le cuento. Digo, mira, hay tres pilares básicos. La actividad física, la relación social y mantener unas rutinas. Y todo ello, todo ello con un tiempo para tu cuidado personal, para tu autocuidado. En estos tiempos, pues yo creo que es un poco lo que tenemos que seguir. Hay actividades que son más fáciles y otras más difíciles. La actividad física, pues igual no es la situación más idónea estar en una casa confinada. Aquí hay muchas situaciones. Hay gente que vive en casas enormes y puede salir a correr alrededor de ella y la mayoría, pues no podemos hacer la actividad física que nos gustaría. Pero hay un montón de aplicaciones. Yo aquí no me voy a meter mucho, pero hay un montón de aplicaciones, de actividades. Entonces, desde el club se les están mandando a los chicos actividades que puedan hacer. Y yo creo que es una premisa prácticamente diaria el realizarla. Daros cuenta que hemos formado nuestra actividad física muchísimo. Simplemente de ir al trabajo, de paseos, etcétera. De ir a otras situaciones. Entonces, esto es un aspecto fundamental que influye evidentemente en nuestro estado ánimo. Bueno, la relación social. Aquí se puede hablar mucho. Es principalmente la cortatiza más importante que tenemos en esta situación. Nuestras relaciones sociales han cambiado muchísimo. El contacto con la gente, etcétera, se ve reducido principalmente a nuestro domicilio y a algunas personas que salen allí. Pero en nuestro caso, en nuestros adolescentes, se reduce mucho. Y ellos necesitan mucho, mucho la relación social. Y si veis en cualquier centro educativo que estoy trabajando ahí, pues no solo es la relación social. Le están faltando también los abrazos, las caricias, el contacto físico, que lo hacen con mucha frecuencia porque lo necesitan realmente. Entonces, yo os proponería, desde luego, aumentar el número de abrazos en casa exponencialmente porque nos va a venir muy bien a todos. Aquí, ¿cuál es su forma de relación social? Y es uno de los graves conflictos, seguramente, y que salgan las preguntas o que podremos hablar un poco del tema del uso de las pantallas. Claro, ellos tienen una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja en esta situación. Ahora podemos hacer una relación social a través de unas pantallas. Algunos lo utilizan a través de videojuegos, otros a través de redes sociales, otros a través de... hay un montón de opciones. Desde luego, la relación social es lo que nos da un poco esa chispa, esa chispa para poder estar activos y poder tener algo de que hablar, etcétera. Con algún vecino comentaba que ya mis hijas casi ni con las pantallas porque ya como parece que tienen menos cosas que hacer, pues como hacen menos cosas, tienen menos cosas que contar y se cuentan menos. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de relación social hay que favorecerlo como una de las claves para que este confinamiento sea saludable. Los chicos muchas veces juegan a los videojuegos no tanto por jugar, sino por estar en contacto con otras personas, con sus amigos. Realmente juegan con sus amigos. Si no están sus amigos, muchas veces no les apetece ni jugar a los videojuegos. Entonces, esto, desde luego, siendo... Viéndolo desde un punto de vista en el cual no te impide hacer otro tipo de actividades, yo creo que aquí es donde sí hay que relajar un poquito las normas. Y claro, aquí cada uno evidentemente tiene sus tendencias, sus normas y sus formas de ver las cosas. Pero en relajarlo aquí yo no veo ningún inconveniente siempre y cuando se sigan cumpliendo el resto de los objetivos. El resto de los objetivos, tanto de tareas, como de actividades dentro de casa, ayudar, lo que se estime por todo. Y luego, por último, bueno, por último no, el tema de las rutinas. En tercer pata, el tema de las rutinas. Las rutinas son importantes, nos ordenan un poco la vida. Entonces, estas rutinas es bueno seguir teniéndolas. Yo lo que recomiendo, desde luego, es pactarlas un poco con ellos. Cómo podemos hacer en estos tiempos, en estos días, etc. Y si hay un estudio que me parece muy interesante que quería compartir con vosotros, que se hizo sobre el tema de las rutinas, más bien va relacionado con el tema de los horarios. Porque seguro que es una pequeña batalla que vais a tener con cada... con vuestros hijos, quizás por el tema de las horas de levantarse, de dormir, etc. Y quería compartir con vosotros un estudio hecho en Seattle. Y es muy interesante, porque fijaros, lo que hicieron fue, durante un curso escolar... Perdón. Durante un curso escolar, cambiaron el horario de entrada al instituto una hora más tarde. Entonces, en lugar de entrar a las ocho y media, pues entraron a las nueve y veinte, casi una hora más tarde. ¿Y qué ocurrió? Pues fijaros, los adolescentes dormían media hora más, diaria, de media. Esto es un aspecto muy interesante porque, evidentemente, están más descansados y tenían un déficit de sueño. Es bastante habitual. Y mejoraron el rendimiento, en este caso, sus rendimientos en las notas, casi un 5%. Es decir, ¿por qué es esto? ¿Por qué se mejora? ¿Por qué por levantarse? ¿Por qué los adolescentes, al levantarse un poco más tarde, duermen más y mejoran su rendimiento? Principalmente porque sus ritmos circadianos, y es lo que concluye un poco el estudio, están a otro ritmo que no es el social. Aquí estamos instaurando las clases muy tempranamente y ellos, por experiencia en el centro, hasta hora y media después de que empiezan las clases, es como si aprovechas un 30% de su potencial. Entonces, esta puede ser una oportunidad para que podáis ajustar un horario un poco más realista para sus ritmos circadianos. En cuanto a las rutinas, también hay otra máxima que se puede utilizar, siempre y cuando sea compatible todo esto, y es que primero el trabajo y luego el ocio. Entonces, esa es una máxima que les es mucho más fácil de entender a ellos, que primero tienen que realizar el trabajo y después el ocio, porque pasar del trabajo al ocio es muy fácil, pero del ocio al trabajo es realmente complicado. Digo si se puede porque entiendo que ahora vamos a empezar las actividades lectivas un poco más adelante y a veces la disponibilidad de los medios tecnológicos, ordenadores, tablets, etcétera, habrá que encajarlo con el teletrabajo, con todo esto, esto es una organización de casa, pero siempre que sea posible es una buena experiencia. Y la parte central está el autocuidado. Fijaros, como adolescentes que son, necesitan también un tiempo para ellos mismos, necesitan un tiempo para ver sus cosas, para estar solos, no tenemos que estar tampoco siempre pendientes de qué están haciendo, cómo están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese espacio de autocuidado tenemos que hacerlo un poco todos, a cada uno que le guste, a uno le gusta a lo mejor tomarse una cervecita, a un adulto tomarse una cervecita, cambiando la ventana, y que esté con su tiempo para él mismo, porque el estar con un autocuidado bien llevado, bien hecho, nos va a permitir ayudar un poco mejor a los demás. Las rutinas está bien, pero no cerremos todo a las rutinas, hay que dejar también un espacio para la creatividad, para cambiar cosas si no funciona, si a lo mejor hay que meter algo a la semana, a ver si no va bien, pues habrá que replantarse cosas, porque esto es una situación novedosa, y el que le funcione, que siga, y el que no, que intente meter alguna situación un poco novedosa. Bueno, pasamos al siguiente bloque, esto es un poco de aspectos generales que quería compartir con vosotros, de lo que es el confinamiento, y de cómo estamos, y de cómo lo podemos armar. Y ahora, pues bueno, vamos a ver un poco, porque esta es una situación también diferente para ellos, ellos están acostumbrados a ir a su clase, a que les digan sus cosas, a que si pueden atender más, hacen más, si pueden atender menos, hacen menos, pero no están acostumbrados realmente a lo que es organizarse el trabajo y estudiar desde casa. Y aquí, bueno, pues podemos hacer algunas pequeñas sugerencias, lo que es un poco la planificación y la gestión de tiempo. Al final de todo, es dejar algún pequeño enlace, o en la presentación, algún pequeño, sí, enlace, para poder ampliar, si alguien quiere ampliar algo más de información sobre algunas de las cosas que estoy hablando aquí. Es un poco cómo planificar el estudio. Ellos lo tienen que empezar a planificar por sí mismos. Y van a tener algunas complicaciones. Yo he detectado algunas, seguro que tienen algunas más. Y bueno, quería compartirlas un poco con vosotros. Bueno, quizás, aunque en gestión de tiempo no sería lo ideal, pero en este caso, para ellos, por cómo funcionamos, probablemente, si lo sea, al principio de la mañana, pues probablemente, empezaríamos abriendo el aula virtual, el email, etcétera, para ver un poco las tareas que tenemos que hacer. Esto, por ejemplo, lo podría ser mañana, ¿no? Que es el primer día. Ver un poco qué es lo que hay que hacer. Luego, planificar. ¿Por qué planificar? Porque habrá veces que a lo mejor tienen plazos, o pueden tener actividades en directo, o pueden tener algún día que tenga un examen, o pueden tener clases, etcétera, etcétera. Entonces, que se planifiquen un poquito. Tienen que aprender a planificarse. Porque antes les venía todo planificado excepto los deberes, pero es que ahora les viene sin planificar la mitad de las, más de la mitad, la práctica totalidad de las cosas. Entonces, aquí la planificación es muy importante para ellos para que sean capaces de planificarse. Esto hay que ver alguna ventaja. El futuro, el presente ya, y el futuro va a ser el teletrabajo. Y ellos van a tener una formación brutal de esto desde ya. Desde ya. Una experiencia, van a tener una experiencia sobre esto. Esperemos que sea lo más interesante posible. Luego entraríamos en una tercera fase, que sería ejecutar las tareas. Aquí lo desarrollaré un poco más adelante, a continuación. Hay tres conceptos, tareas elefante, regla de Parkinson y la roca, que sí quería compartir con vosotros, que me parecen muy interesantes para ellos y de productividad en general. Yo creo que para todos nos pueden venir. Esto viene de todo lo que es gestión de tiempo y efectividad. Y finalmente, yo sí recomendaría, cuando acabamos la jornada, tanto aquí, como eso es perfectamente aplicable también en el trabajo, cuando acabamos hacer un poco, siempre acabamos con algo pendiente o con qué es lo que tengo que empezar a hacer mañana, etcétera, pues bueno, o viene un posito, o viene una agenda, o viene en algún sitio, pues dejarlo anotado. ¿Por qué? Porque cuando volvamos al día siguiente a volver a empezar, ya tenemos claro por dónde empezar. Aparte, luego consultaremos lo novedoso de ese día, pero si tengo algo pendiente de atrás o que tenga que realizar, si lo dejo anotado, ya empiezo mucho más productivo es mucho más rápido porque el primer tiempo que estamos delante de nuestro trabajo es bastante productivo, es más productivo, mucho más que el final. Y entonces, si logramos apuntar, tomar nota de esas tareas pendientes, al día siguiente probablemente aumentemos nuestro rendimiento. Y bueno, si os parece, entramos a ver un poco esa parte central de ejecución, esta parte central aquí de ejecutar, tres aspectos que a mí me parecen novedosos por la situación y quizás relevantes para ellos. En primer lugar, hay una ley que seguramente la haremos, que en cuanto la comentemos seguramente nos haya pasado a todos, que es la ley de parques. ¿Qué es lo que dice? Realmente dice que si tenemos para hacer algo media hora, lo vamos a intentar hacer en media hora. Si no tenemos tiempo o si tenemos un tiempo muy dilatado, probablemente nos ocupe todo el tiempo posible. Esto lo veis rápidamente. Cuando estéis de vacaciones queréis hacer 50 cosas y, por lo menos, a mí me ocurre quiero hacer, quiero hacer y tengo todo el tiempo del mundo. Pero precisamente por eso, como tengo todo el tiempo del mundo, lo voy dilatando, lo voy haciendo más despacio. Es diferente cuando tenemos una presión muy alta que intentamos trabajar muy, muy rápido. Esta presión tan alta a veces nos lleva a conocer más errores. Pero bueno, estamos hablando un poco de la gestión de la gestión del tiempo. Ellos ahora tienen esa amenaza porque muchas veces el profesor está mandando trabajos y dice, no, tienes dos semanas para hacerlo. Dos semanas para un adolescente es media vida. Ya empezaré. ¿Qué prisa tengo? Ese es un problema. Y aquí lo que tenemos que hacer es planificarnos bien e ir acotando tareas en función de las semanas, etc. Ir desmenuzando un poco cómo hacerlo. Va en relación a la diapositiva siguiente. Pero bueno, yo creo que esto es una grave amenaza que no están acostumbrados a lidiar con ella y es algo que sí es interesante que sean conscientes. Que cuanto más tiempo tengamos, como no dividamos las tareas, más tiempo vamos a ampliarlas. Y no es que no tengamos tiempo, es que lo que queremos es tener tiempo para hacer las tareas y tiempo para hacer otras cosas. Entonces aquí es un poco donde viene la gestión del tiempo. Entonces esta ley, como decía, va muy ligada a esta siguiente. Aquí nos viene hablando de cómo te comerías un elefante. Claro, un elefante no lo puedes comer a no ser, siempre hago esta pregunta, dicen, pues si los elefantes no se comen, bueno, no se comen hasta que tengas hambre. ¿Un elefante cómo se puede comer? Pues evidentemente por partes. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues el caso anterior, el mismo. Cuando nos mandan una tarea muy larga, a veces nos parece inabordable. Pues yo esto no soy capaz de hacerlo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? Entonces tendemos a dejarla de lado y a rinconarla hacia atrás, pero son tareas muy grandes que como no las descompongamos en partes, no podemos empezar a hacerlo. Entonces, este es un concepto que yo creo que ellos también tendrían que tener claro, que cuando vean algo inabordable, lo único que hay que hacer es poner objetivos pequeños y partirlo. Pues mira, voy a hacer primero esta parte, voy a leerme esto, luego tengo que hacer este trabajo, luego tengo que hacer no sé qué. O sea, ir descomponiendo un poquito en partes de trabajo, en objetivos, pequeños objetivos de trabajo e ir, lo ideal sería ir poniéndolos en la agenda, ir agendándolos o ir poniéndolos en cada momento que los va a realizar o por lo menos tenerlos en cuenta cuáles son las partes que tienen que hacer. Entonces ya el objetivo no es comer un elefante tan grande o hacer un trabajo de 40 folios en tres semanas, sino que vamos a acotarlo y voy a empezar primero a leerme la información y eso lo voy a hacer en un día o en dos días. Luego me voy a hacer esto, trazar un plan, un plan, porque si no nos va dilatando el tiempo y no somos capaces de hacerlo. Bueno, un tercer elemento que me parece importante, yo creo que además son muy visuales y se pueden comprender bastante bien, un último elemento es lo que llamamos la ropa. ¿Y qué es la ropa? Pues la roca es aquella tarea dura, importante y aquella tarea que es compleja y hay que darle, hay que picar bien para poder sacarla. Esta tarea muchas veces lo que tendemos es al principio no me apetece, voy a dejarla un poco para más adelante que luego estoy un poco más ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Pues fijaros, la roca lo que aconseja a todos los profesionales en gestión del tiempo, todas esas tareas me resultan un poco más complicadas. lo que se aconseja evidentemente es empezar con esas tareas, organizar un poco, si tenemos alguna pequeña tarea pendiente de las que hablábamos en el post-it de antes, pues intentar trabajar un poco sobre ella y empezar pronto. ¿Por qué? Primero porque da confianza. Si yo tengo que hacer un montón de trabajo y empiezo a hacer ese trabajo y en las primeras horas, en el primer tiempo he hecho la parte más dura del trabajo, ya voy como más relajado. El día de hoy ya ha tenido su, o sea, ya está teniendo su productividad, su resultado, ¿no? También las distracciones son menores al principio de la mañana que un poco más adelante. Luego ya me levanto a tomar algo porque tengo sed, porque tengo hambre, porque tengo no sé qué, entra mi hermano o entra no sé quién porque ya la casa se empieza a mover. Entonces, bueno, yo creo que sí es importante. Repaso un poquito muy rápidamente las tres leyes, me parecen importantes. La ley de Parkinson, ajustar tiempos. Es bueno que nos aprendamos a marcarnos tiempos a nosotros mismos y cualquier tarea que nos manden también es una axioma. Tienes que hacer esto. ¿Para cuándo? Porque el tiempo es fundamental por esta ley en la realización de las tareas. Siempre es muy bueno y muy interesante acotar un tiempo para hacerlo. No agobiarnos ante las tareas grandes, aunque nos manden tareas muy grandes los profesores. Al principio podemos pensar lo que queramos, emitir nuestros juicios, pensamientos e incluso calificativos, pero, evidentemente, lo que tenemos que hacer es descomponerla en partes para poder ir hacia adelante con ella. y por último, la roca no dejarla para el final sino abordarla cuanto antes porque nos da mucha confianza y el resto del trabajo pues también será bastante mejor. Bueno, espero que esa parte os haya servido, a los chicos yo creo que también y si no, pues como consejos como padres os puede ayudar a manejar las situaciones con ellos. Y bueno, vamos a pasar un poco ya al tercio final. Quería ir un poco rápido para no aburrir demasiado o para que la gente pueda después hacer algunas cuestiones o algunas preguntas que puedan ser interesantes. Y bueno, aquí está un poco la parte que nos toca ahora, ¿no? ¿Cómo conectar con nuestros adolescentes? Parece que a veces son en ese mundo tan difícil de entender, a veces tampoco se entienden ellos, es complicado, ellos están en un cambio constante tanto hormonal como físico como de todos los tipos. Y esta mañana hablando con un amigo y le digo, ¿cómo llevan tus hijas? Y me decía, bueno, en general, bien, la mayor, bueno, pues ha tenido un par de días y yo le preguntaba vale, ha tenido un par de días malos en el confinamiento y si no hubiera habido confinamiento no hubiera tenido un par de días también un poco raros, un poco tal, pues seguramente también. No quiero decir que todos los adolescentes lo tengan que llevar bien pero que, ni mal tampoco, pero que la realidad es que tampoco habrá situaciones un poco complicadas que luego intentaremos abordar un poco más adelante, pero iban a ocurrir igual si no estábamos confinados. Si os tenéis adolescentes sabéis cómo funciona esto. Yo siempre digo que los profesores trabajamos con, en los institutos trabajamos con material altamente inestable que son nuestros queridos alumnos por otro lado. Bueno, ¿cómo conectar? ¿Cómo conectar? Fijaros, aquí lo puedo poner en muchos colores, en muchos tamaños pero creo que la idea queda clara. Y sobre todo ahora en estos tiempos. Ellos hablan mucho con sus amigos y ahora, aunque tengan medios, no hablan tanto. Entonces, la mejor forma de conectar es escuchar, escuchar y escuchar. Ellos tienen una necesidad de hablar muy grande. En general, en esta sociedad todos tenemos una necesidad quizás excesiva de hablar y muy poca de escuchar. Pero ellos, es el momento. Ahora tenemos tiempo, ahora no podemos escudarnos en que no tenemos tiempo, en que me tengo que ir, en que tengo que hacer, en que tal. Si no puedo en ese momento porque tengo que trabajar, quizás un poco más adelante, pero sí. ¿Y cómo podemos escuchar? Pues principalmente, si ellos no hablan, pues preocupar un poquito y escuchar. Tienen ganas de hablar seguro, casi seguro. Y a veces, y a veces, solo al final, pues una vez que ellos han hablado, pues compartir algo parecido que nos pasó, alguna experiencia o que nos parece o que nos siente o que nos hace sentir o etcétera. Pero yo creo que es algo muy importante escuchar. Escuchar significa dejarles hablar un tiempo no interrumpiendo, no emitir ejercicios tempranos. A veces esto implica atrasar saliva, pero atrasarían nuestros padres seguramente también, nos tocará atrasar un poco de saliva para escuchar. Y a veces nos, es importante para poder comprenderles, para poder comprenderles mejor. Y eso facilitará que también ellos comprendan mejor a nosotros. Seguramente. y aquí que se sientan escuchados y queridos es esencial para establecer esta vinculación, este vínculo con ellos. Ya sé que son cosas sencillas las que digo, pero son sencillas de decir, pero a mí me cuesta horrores a veces hacerlas. Supongo que a vosotros igual tampoco es tan fácil como vosotros de un papel, pero bueno, compartiéndolo y refrescándolo pues quizás sea interesante para todos. Y aquí fijaros, aquí viene la gran oportunidad que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Fijaros, tenemos tiempo y yo creo que lo que tenemos que intentar, aunque no es fácil, pero yo creo que se puede conseguir y casi, yo hablo con mucha gente y está haciendo cosas muy interesantes y al final lo que estamos haciendo todos es intentar generar recuerdos positivos de esta situación. Esto es muy importante. Imaginaros que esto no vuelva a ocurrir, que solo una vez en la historia, ojalá y así lo deseamos, que tomemos las acciones preventivas suficientes para que esto no vuelva a ocurrir y que dentro de X años podamos recordar pues este confinamiento con sus sabores agriduces y sus amargores, pero fíjate, esto, esta experiencia, fíjate, aquí fue donde yo aprendí a hacer o esto me hizo ver o esto, no sé, que tengamos, aquí tenemos tiempo pues tanto para enseñarles cosas que quieran aprender, no sé, hay gente de cocina, hay gente que hace repostería, hay gente que hace manualidades, hay gente, hacemos un montón de cosas y tenemos la posibilidad de aprender, de aprender, de que ellos aprendan algunas habilidades nuevas, muchos de los adolescentes se van a ir en breve porque cuando ha dado las opciones que da, muchos de ellos se van a ir a estudiar cualquier tipo de estudio fuera o a vivir o a trabajar, etcétera, entonces hay una cantidad de habilidades seguramente que pueden llevarse a este confinamiento que a lo mejor dicen pues yo sé hacer esto de aquella por este tipo de historias, por este confinamiento y luego también pero esto de aprender algo no solo es en una dirección, puede haberla en la otra, ellos tienen mucho también que enseñarlos y esto es una forma de conectar y compartir y recordar, ellos pueden recordar al final del tiempo pues al final, mira, yo enseñé a mi padre a utilizar Facebook que no sabía o a tocar el piano o a no sé, cada uno seguro que a estos chicos o a hacer deporte porque mi padre o mi madre pues no hacía mucho y yo los entrenamientos no sé, es decir que hay muchas oportunidades para poder conectar un poco más y hacer cosas juntos, hacer cosas juntos no solo es jugar a algo sino hacer este tipo de historias, de esto, de películas, etcétera, pero lo importante es si podemos generar algún tipo de habilidades o algún tipo de conocimientos o algún tipo de aprendizajes que podamos recordar en el futuro, pues esto nos va a hacer vivirlo de una forma pues un poco mejor, más saludablemente. Y bueno, hay gente muy imaginativa, hay gente muy creativa que hace su vida al bajar a la gente de las camas de arriba abajo, cada uno tiene sus estilos y hay que adecuarse un poco a lo que nuestra dinámica familiar encaja. Y si vemos que esto va bajando, que tal, pues nada, cambiamos los retos o cambiamos las actividades o semanalmente o cuando vamos con una sagota pues intentamos buscar otra porque también va cambiando un poco nuestras nuestras percepciones. Bueno, hay otra forma de conectar también y es muy importante, pues bueno, sobre todo intentar detectar sus momentos de aburrimiento, ¿no? Y nosotros también lo vamos a tener, por eso decía que es importante nuestro autocuidado de hacer nuestras cosas, de tomar nuestro tiempo, pero también vigilar un poco porque cuando ellos se empiezan a aburrir, empiezan a notar, lo empezamos a notar enseguida. Y aquí sí, a lo mejor el juego, en edades tempranas es mucho más fácil entrar con cualquier tipo de juego, hacer un fuerte de indios o ponerse atrinciadas en las camas, hay 50 formas de hacer cosas y con los adolescentes pues también, también hay muchos juegos que seguramente lo vamos a hacer y es una buena forma de entrada. Cuando se aburren pues todavía tienen esa historia de la niñez y todavía lo hacemos los adultos. Los juegos nos encantan bastante, quizás más, somos los chicos en este sentido, somos más propios al juego en general pero tampoco tiene tanta diferencia de género, creo yo. y ya que no podemos practicar nuestro deporte favorito, nuestro juego favorito que es el baloncesto pues tendremos que buscar otras alternativas. Bueno, esto es un poco, sí, tres diapositivas de cómo intentar conectar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes de la mejor manera posible. Pero hay otro que, bueno, que no he incluido pero que es interesante que es el respeto, es el respeto a sus tiempos, el respeto a su privacidad, el respeto pensamientos, a determinadas cosas que realmente creo que es interesante que lo vayan conformando como actividades que futuramente serán adultas. Cuanto más respetemos a ellos, más nos van a dar respetar a ellos, eso está claro. Pero claro, también eso nos va a dar seguramente alguna situación complicada, cómo manejamos esto, ¿no? Vamos a ver un trajeto de agua y la abordamos. Bueno, situaciones complicadas. Hay muchas veces que ellos pueden entrar en algún tipo de historia, contarnos, no sé, se nos pueden ocurrir muchísimas, ¿no? De que están indignados porque esto o por lo otro, ¿no? Pues bueno, tenemos varias formas de afrontarlo, ¿no? Ellas, y muy interesante, es el banco de nieve. El banco de nieve es una técnica que se utiliza en psicología que, bueno, lo que hace principalmente es, en la parte izquierda veis un poco las fases, ¿no? Primero vamos a intentar empatizar, luego vamos a decir, es un poco la estructura de las frases que podríamos utilizar, ¿no? Luego os pongo un ejemplo. Vamos a intentar empatizar, vamos a intentar decirle los hechos por los cuales las cosas son así y vamos a intentar dar una dirección y ver un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? Empatizar, ¿por qué empatizar? Es decirle, no sé, es que yo quiero salir de casa porque me quiero ir a ver a no sé quién, no quiero ir a jugar a la un cesto porque no aguanto más porque tal. Entonces, bueno, primero empatizar con él, ¿no? Si le decimos que no, que no, que no, no sé, yo sé, al final no lo hará por miedo a otras cosas, pero quizás esta fórmula sea interesante, primero empatizar con él. Esto de empatizar ayuda a bajar la guardia y a relajarte un poco. Entonces, una forma de empatizar es, como tienes en el último texto, entiendo que quieras salir a jugar, entiendo que quieras ver a tus amigos, a mí también me encantaría irme de caña, como con mis amigos, ir a jugar a pádel, a no sé dónde. Eso es empatizar, eso baja un poco la guardia, rebaja un poco la tensión, que al final es un poco lo que tenemos que intentar y luego decirle el porqué, dar unos hechos, ¿no? Pero estamos en una situación en la cual hay que cuidar a nuestros ancianos, si tú vas, podrías ir todo el mundo, o podrías ir tú y no va a ir otro, hay que proteger a los niños y al final, la que siempre funciona es mi obligación como padre, como ciudadano, pues impedirte que la salgas, ¿no? O decirte que ahora no puedes salir y luego ofrecerle una dirección, ¿no? Que al final, porque si te estamos bloqueando toda la salida, se quiere tirar lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces ahora, lo que dimos la conducta, pues te pido que nos salgas, o te pido que cierres la puerta, ofrecer otras alternativas, o si quieres hacemos otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque se nos pueden dar estas situaciones y bueno, no es perfectamente aplicable si somos capaces de interiorizarlo y de intentar hacerlo, ¿no? Primero repito, empatizar, lo que ayuda es a bajar la guardia, es decir, yo también, yo te entiendo, pero empatizar siempre, siempre a un nivel, a un nivel como el suyo, ¿no? O sea, yo entiendo lo que me dices, etcétera, y bueno, pero también puede ser esto, también puedo estar en la misma situación. Eso ayuda a hacer la guardia. Luego los hechos, que dan un sentido, decir el porqué, lo que siempre funciona es mi obligación como padre, pero no es por, es muy diferente de que porque yo lo diga, ¿no? Sino porque es que es mi obligación. O en este caso puede ser porque hay una sanción o en caso de que a uno le apetezca saltar encima de la mesa, le apetezca que la mesa se va a romper. De hecho es que la mesa, a mí también me apetecería saltar encima de la mesa o pegarle una patada, pero el hecho es que se va a romper, va a tener que comprar otra y no es el mejor momento para comprarla. Bueno, no lo sería nunca, pero este quizás sea el peor de todos. Y en la dirección, por favor, que pido que bajes de la mesa. Sería una estrategia que sí es perfecta y yo creo que es perfectamente utilizarla y al final, tanto esta como la otra, lo que va a, las estrategias que vamos a trabajar sobre ellas, lo que nos va a favorecer es bajar ese nivel de ansiedad que a lo mejor en algún momento pues pueden tener, pueden tener elevado. Bueno, si la crisis se vuelve un poquito más aguda, lo que siempre hace la gente es lo que quizás menos efectivo es, ¿no? Cuando alguien está con una crisis grande, pues gritarle con un lenguaje no verbal bastante, y un tono bastante ansioso, lo de calma, tranquilízate. Estas son las palabras y las frases, sobre todo acompañado de este lenguaje no verbal y de esta entonación y de esta, y con esta intensidad, lo que hace en que la gente no se calme, sino todo lo contrario, se ponga más nerviosa. Entonces, en lugar de hacer eso podemos hacer otra cosa, pero más ahora, que tenemos todo el tiempo de uno. Escuchar, escuchar lo que ha pasado, si es una broma de hermanos, si es una historia, si es, no sé, cualquier cosa que pueda ocurrir, el escuchar es muy parecido a la técnica anterior, lo que va a hacer es disminuir la ansiedad. Pero escuchar significa que no emitimos ni juicios, ni soluciones hasta el final. Muchas veces cuando la gente tiene una ansiedad, un momento de crisis, no está pidiendo soluciones, no está pidiendo soluciones, está pidiendo que alguien le comprenda, que alguien vea qué es lo que está ocurriendo, es que él no puede comprenderlo. Entonces, ahí vendría el segundo paso, es validar la emoción. Validar la emoción significa que podamos entender lo que está sintiendo esa persona. Yo entiendo que estés enfadado, yo en tu lugar, por ejemplo, me ponen una multa, no es aquí, pero bueno, alguien que le pone una multa puede ir a 180 por la carretera. Pues hombre, puede estar enfadado, yo entiendo que estés enfadado, lo cual no quiere decir que no entienda que está bien puesta la multa. Esto trasladará a cualquier situación en casa. Pero bueno, a esa persona hay que escucharle y decir que si a mí me pusieran una multa, también estaría enfadado y en tu lugar yo también estaría enfadado. Y es más, yo entiendo que tú estés enfadado. Eso le ayuda a bajar un poco su nivel de ansiedad y esa crisis pues disminuye un poquito. Pero claro, aquí nunca más emoción que protagonista. Es decir, si yo puedo validar la emoción pero lo que no es muy aconsejable es, pues a mí me pusieron una cuando iba no sé dónde, o sea, como que yo estoy más cabreado que tú porque a mí me pusieron una mayor y encima la más injusta. Entonces, eso lo que nos hace es alejarnos de la otra persona porque lo que dices, yo te estoy contando algo muy personal y muy íntimo en un momento muy complicado y tú no estás contando tu vida, no me estás escuchando. ¿Vale? Pues recapitulo. Primero escuchar, disminuir la ansiedad, ideal, sin juicios y sin soluciones porque muchas de las veces no están pidiendo una solución sino simplemente que escuchemos. Validar la emoción lo que hace es bajar y disminuir la emoción del protagonista nunca más que él y disminuir un poco el enfado y a veces con eso es suficiente y si a veces necesitan soluciones, hay que plantear ¿no necesitamos soluciones? Pues las aportamos y si no, pues no las aportamos y aquí en las soluciones a veces es muy importante el lenguaje no verbal y a veces, por ejemplo, el hablar con calma, este lenguaje para verbal de la entonación que es ser un poco más suave, no tan nerviosa, el ritmo lento, pues eso ayuda bastante a bajar estas situaciones de crisis. Bueno, hemos ido un poco de menos crisis a más crisis. Si se produjera, yo espero que no ocurra porque yo creo que casi todo el mundo sabe de la situación que tenemos y tenemos un poco de tiempo. Si en algún momento hubiera demasiada tensión, pues lo que hay que hacer y no es abordable, lo que hay que hacer es aplazarlo para después. Quizás en ese momento, en ese momento para dar esto, quizás sea más adelante el mejor momento y lo aplazamos. Entonces luego lo hablamos, pero sí lo hablamos, no es no aplazar y no lo hablamos nunca. Lo interesante si hay en ese momento porque hay una tensión es aplazarlo y luego lo hablamos. Estas cosas, repito, son muy fáciles de decir y luego son complicadas de hacer, pero si lo conseguimos en alguna de las situaciones puede dar muy, muy buen resultado. Repito un poco las tres estrategias. Banco de niebla, empatizar, decir un poco que baje la guardia, los hechos, un poco que dan sentido y ver la dirección. Después, gestión de las crisis, en lugar de calma y tranquilízate con un lenguaje agresivo, pues escuchar, validar la emoción y no dar soluciones siempre que la mayoría de las veces no nos las están pidiendo. Si nos las piden, dicen ya la que hago, entonces ahora es cuando tú puedes decir de verdad quieres que te diga lo que yo haría y entonces a partir de ahí hablamos. Bueno, pues hemos hablado sobre tres bloques, al final son, sí, 45 minutos, más o menos, un poco lo previsto. Aquí os dejo también unos pequeños recursos que he recopilado así que pueden ser interesantes. Un poco de lo que he hablado, aquí hay una guía de autoayuda, el primer recurso que, bueno, está patrita a través de los oficiales psicólogos, de varios de ellos que colabora y, bueno, es una aplicación que creo que está para Apple y va a salir para Android en breve, pero, bueno, a través de la web también podéis intentar entrar. Y luego hay un centro de psicología que se llama Unida Focus de la Coruña, no voy a hacer propaganda de ellos porque no me pagan ni es la función, pero sí me parece que tiene una página web, sobre todo en Facebook, tienen webinars muy interesantes y hay un día que se invitan a algo más de lo que he estado hablando pues yo creo que tiene recursos interesantes y la tercera cosa que he estado hablando es la gestión de tiempo y ahí en cinguasabi.com pues hay estas cosas y muchísimas más que pueden ser también. Un poco la charla que tenía preparada, espero que pueda que pueda aportar algo y yo creo que espero que haya alguna pregunta que podamos contestar. Un par de minutos la gente va haciendo alguna pregunta, tenemos alguna ya, ¿no? Por ejemplo, nos comentan que con qué elementos distractores debemos tener cuidado cuando nuestro hijo o hija se afronte a esa roca, Al problema de la roca y cómo podemos evitar que procrastine. Los distractores son muchos, son muchos. Evidentemente, bueno, no he hablado de ello ya un poco por coherencia, pero por ejemplo el teléfono móvil la idea sería si no tenerlo en la habitación, si tenemos que tenerlo realmente porque es la forma de consultar las tareas, pues bueno, se puede tener cuando más consulto y cuando no, dejarlo fuera de la habitación o dejarlo en la cama. Quizás sea uno de los elementos distractores más importantes. El segundo elemento de distractor es afrontarla muy tarde. Cuanto más tarde afrontemos esa tarea de la roca, más dificultad de concentración tendremos. Entonces, afrontarla primero es un buen predictor de eficacia y luego eliminar distractores, pues por ejemplo el teléfono móvil, las computadoras, ahora es complicado porque van a tener que trabajar la gente con una tablet, con un ordenador, es muy fácil cambiar de pantalla, hacer otras cosas, etcétera. Entonces, esto van a tener que empezar a aprender a manejarlo ellos porque si no, no van a rendir. Entonces, desde luego cada uno sabe un poco cuál es su distractor y si no, se lo preguntamos a ellos. Quizás, oye, y esto de trabajar ahora en casa, ¿tú con qué te puedes distraer? Ellos lo saben perfectamente y nos lo van a decir porque realmente y a lo mejor ahora no, no te parece que si el teléfono es un problema lo sacas fuera o si tienes ahí un juguete que estás toqueando de vueltas, no será mejor que esté fuera mientras que estés porque si no, al final, vas a estar toda la mañana metido en la habitación intentando hacer, intentando hacer y realmente no vas a producir nada. Si es un problema de producción, de productividad, cuanto, si lo ideal para esto sería si tengo tareas que me puedan ocupar tres horas, lo ideal es hacerlas en hora y media y pidarme a hacer otra cosa. El tema es de que las haga y acordarse el tiempo. Es un poco, yo creo que hablando con ellos también puede ser muy interesante. Ellos son los que saben cuáles son sus puntos débiles y si no, que empiecen a reconocerlos. Bueno, hay otra que nos dice que ya estamos un poco más hablando de, en este caso, nuestro deporte, del baloncesto, que es que cómo podemos mantener al niño o niña motivada y con mono de baloncesto, sobre todo cuando hay incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver a jugar o entrenar. Pues sí, es muy complicado, es muy complicado. La verdad que siempre queda un mensaje de esperanza. Yo creo que las conexiones que hacéis desde el club con los chavales, yo a los que mis hijos los motivan un montón. Principalmente también porque tiene ese componente social que van a ver otros amigos, que se van a ver entre ellos. Es muy complicado. Hay que dar siempre esperanza y bueno, no sé, hay un montón de, no es la mejor forma probablemente, pero bueno, hay un montón, entre el deporte están repitiendo un montón de baloncesto, de finales, de historias, siempre ando sobre eso. Seguramente también juegan a sus juegos, tengan una papelera en casa y hagan algo con una bola de papel. Es muy complicado, pero yo quiero lanzar el mensaje de que al final vamos a ver todos y vamos a jugar con un cesto encantados. Va a ser difícil, pero hay que intentar que sigan ahí. Si realmente les gusta, lo primero que va a salir cuando acabe esto, va a salir a echar unas canastras con sus amigos. Vamos, encantado de la vida. Encantado. Y bueno, de momento tenemos una más que dice que, bueno, no sé si habéis afrontado estos casos alguna vez, que cómo podemos intervenir en aquellos casos en que las familias no tienen el acceso a internet o a agua medio, la famosa brecha digital que estamos viendo. Claro. No sé, desde qué instrucciones, ya hablo como profesional, desde luego si estamos reportando a las administraciones aquellas, lo primero que tienen que hacer es comentarlo con el consultor, con el centro educativo para que tengan conocimiento, para que vean cuáles son las dificultades que hay y porque realmente desde la consejería si nos están pidiendo listados, si nos están pidiendo situaciones de gente que no pueda seguir esto, entiendo principalmente para que no les caigan una desventaja, porque si no al final esta situación podría generar dos marchas entre los que tienen recursos y los que no. Yo creo que la educación no tiene que servir para eso. También he visto noticias y sé que por lo menos en el tema de acceso a internet si las dos compañías, dos de las principales compañías telefónicas del país si van a aportar una serie de tarjetas con datos, con lo que no sé es cuándo llegarán, cómo se repartirán, etc. Pero sí lo primero comunicarlo al centro y al centro a ver qué tipo de opciones puede haber. Yo sé de algún ayuntamiento más de aquí cercano que lo que hacía es imprimirle o que hacía era imprimirle las tareas escolares a los chavales y llevárselas. Son iniciativas estupendas. No sé si todo el mundo puede hacerlo pero tirar un poco de las redes y un poco ver otras... Principalmente con el profesorado a ver de qué otra forma podemos hacerlo y también tenemos que dar soluciones a nuestros usuarios, en este caso a nuestros alumnos. Podemos comprender las dificultades. Pero lo primero ponerlo en conocimiento del centro educativo y del tutor. Eso seguro. Vale, tenemos tenemos otra más de momento. Va un poco sobre sobre el tema del cuidado personal, ¿no? Que los niños o niñas en este caso tiran mucho tiempo en pijama desde que se levantan o incluso bajo nuestro punto de vista descuidando el tema del aseo hasta casi la hora de comer. ¿Es conveniente insistirle en esas pautas o cómo lo abordamos? Conveniente siempre lo es. Siempre es conveniente. Pero aquí hay una frase que decía al principio que aquí lo principal es ganar la guerra. Cada uno sabe la guerra que tiene en su casa. Entonces, la guerra al final es intentar salir de esto con una buena relación que todo el mundo no lo considere como un infierno o como tal sino que lo que vamos ver cosas saludables ver cosas interesantes. Entonces, aquí ya es muy personal. Yo creo que sí hay que insistir pero desde luego esta es una pequeña batalla que a veces habrá que valorar. Si nos interesa meternos en esa batalla y afrontarla como si fuera el último hito de la guerra como si fuera pelearla como si fuera el final de la guerra y abordar así cada batalla es imposible en todo el tiempo que llevamos y el tiempo que nos queda. Yo creo que en ese tipo de cosas los adolescentes sobre todo en la higiene y en todo esto la presión de grupo ahí es fundamental. Bueno, si vas así no sé el primero tus amigos no sé qué lo van a anotar van a anotar esto van a anotar lo otro si quieres ir así tú mismo pero mira a ver entonces ahí el miedo un poco el miedo el temor a la presión de grupo es muy importante para ellos y en casa están totalmente totalmente relajados con eso. Pero yo me plantearía interesante siempre siempre el régimen personal etcétera etcétera el tijama bueno no sé hay cada uno ya eso es un tema muy personal otros que tienen esta pijama otros en sándal otros vestirse para como si fueran a trabajar cada uno un poco como quiera lo que sí valoraría es si esa es mi si esa batalla cuánto tengo que invertir en esa batalla o hasta qué punto evidentemente si no se van a pepillar los dientes durante todos los días es una batalla que hay que pelear si se pone una camiseta rota y la misma pijama y tal bueno pues no sé no sé si es tanta batalla eso yo creo que cada uno lo tiene que decidir pero siempre con el con la visión de lo que es una batalla y de lo que es la guerra que las batallas no nos cierren y que no nos cierren y nos vean un poco el final o que nos dejen salir victoriosos de la guerra entonces cada uno pues tendrá un poco que trabajar pero yo evidentemente a los chicos les invito a seguir perfectamente una higiene personal porque nos hará sentirnos bastante mejor al final en cualquier cualquier persona con con dificultades psicológicas al final la higiene será afectada y si no y si trabajamos nuestra higiene también es más fácil estar saludable a nivel psicológico si bien viendo un poco un poco con esta con este con este hilo ¿no? si podrías poner un ejemplo de lo que has comentado antes de qué tipo de batallas podemos perder para ganar la guerra pues hombre esta es una es que luego las batallas son cada casa cada casa es una guerra diferente una guerra en el buen sentido de la palabra pues lo que tenemos más que ejemplos no sé este podría ser uno lo que tenemos es que valorar si hay a veces hay pequeñas cosas que no que no son que no son fundamentales ¿no? entonces tampoco podemos tampoco podemos es un desgaste tan grande el pelear cada cosa el pelear por ejemplo el tema el tema de la vestimenta es un tema pues no sé yo creo que secundario a mí me parece más interesante pues que se ve que que quiere salir en pantalón corto a tirar la basura y hace o en pijama a tirar la basura pues ese es el ridículo es un poco el problema suyo para mí es una una batalla que no voy a pelear no voy a pelear no me parece fundamental si lleva tres días sin hacer cinco horas en casa sin hacer la cama y tal hombre pues es una batalla que sí que pelear porque hay que mantener una rutina hay que mantener una situación entonces yo creo que esto es muy muy personal depende mucho de lo que cada uno le dé importancia depende de los valores que tal yo evidentemente todo lo que esté relacionado con las personas o con todo lo demás por ejemplo evidentemente el cuarto de cada uno el cuarto de cada uno es una esfera personal que le afecta principalmente a él a nosotros nos afecta como padres pero lo que sí está claro es que los espacios comunes los espacios comunes si nos afectan a todos es una batalla más importante que los espacios privados de cada uno y su habitación bueno ya me explico si deja las zapatillas en su habitación sin colocar bueno pero si las dejan en medio del salón que yo voy a pasar incluso cargado con alguna cosa y por otra lo afectar sí me parece algo más más importante de tratar pero bueno yo lo que invitaría es eso a relajar un poco sin llegar evidentemente a que cada uno haga lo que quiera libertinarse etcétera pero bueno por si es una situación un poco más compleja que sí hay que ser un poco más más tolerantes y elegir bien esas batallas este es alguno de los ejemplos que puedo poner pero que son tan particulares tan particulares todo lo que no todo lo que no está relacionado con aspectos vitales de salud de comida la higiene lo es pero si no lo hacemos ahora lo haremos un poco más tarde no pasa nada los errores de comida pues también a veces nos ayudan mucho a centrarnos a seguir un poco a seguir un poco un ritmo pero tampoco sería de las batallas más grandes que había por ejemplo una batalla muy grande que si sería si quiero hacer las tareas o no de la escuela pues evidentemente sí que las quiero hacer por la tarde en lugar de por la mañana a mí me parece que es más productivo por la mañana pero si quieres hacer por la tarde pues igual es una batalla que en lugar de pelearla igual vamos a probar prueba no pasa nada no pasa nada poder probar cosas diferentes pero quieres hacer toda la tarde y quieres jugar con la mañana no es lo más productivo seguro podemos probar un día a veces a lo mejor incluso por este desafío que tienen los adolescentes igual hasta rinden mejor el primer día el segundo y tercero lo dudo pero el primero a lo mejor hasta rinden mejor son pequeñas batallas que sí podemos tratar de pasar un poco por encima de ellas Tenemos otra pregunta que nos dice si podrías darnos tu opinión sobre cómo gestionar la frustración que pueden sentir los adolescentes sobre su futuro académico sobre todo en los cursos más elevados tipo bachillerato FPS que está en el segundo curso los adolescentes tienen mucha información pero muy pocas respuestas Pues me alegro por los adolescentes que tengan información porque yo todavía no tengo muy claro cómo va cómo va a desarrollarse esto Yo siempre sigo pensando que los cursos más perjudicados precisamente son estos son los terminales segundo bachillerato y sobre todo los segundos de los ciclos formativos de la edad superior que algunos ya tienen las prácticas medio colgadas medio derechas medio no eso yo creo que no va a tener mucho problema y los que estaban recuperando algo tenían algo para junio porque en efecto era un poco diferente el tema se acaba se acaba un poco las clases más presenciales se acaban en en abril hacen las prácticas pero bueno los que no hacen las prácticas se están recuperando bueno es una incertidumbre que no que no podemos que no podemos manejar más que un poco con con esta diapositiva que había puesto antes pues es que lo único que podemos hacer porque no tenemos algo más es esto es escuchar para intentar disminuir su ansiedad sin juicios sin soluciones porque ni podemos emitir juicios ni podemos ver las soluciones que tienen validar las emociones que yo les entiendo es que además no es que me salga de manual de leer esto es que los entiendo perfectamente es que tienen que estar cabreados como monos yo también lo estaría es verdad es verdad tienen que estar cabreados porque no saben los que están con la de BAU ya les han puesto unas fechas pero les han dicho un poco más más o menos cómo va ir esto pero no saben si van a poder tener más clases de repasos si no aquí es como gestionaríamos esta ansiedad yo la gestionaría así escuchando escuchándoles porque es muy ansiedad y dejándoles hablar es que la necesitan expresar y es que no lo dijeron ayer y hoy están igual y es que yo les entiendo y maniando las emociones y es que tampoco pues podemos dar más soluciones es que nosotros no tenemos las soluciones no están en nuestra te pueden preguntar ¿y tú qué harías? ¿tú estudiarías más? ¿tú estudiarías menos? pues ahí te vamos a hablar de qué podemos hacer de cómo podemos afrontar esto si nos lo repito si nos lo preguntan porque a veces es que lo que quieren es desahogarse porque tienen que estar tienen que estar que se suelen por las paredes es normal es normal es normal como veis no hay recetas mágicas en esto pero bueno el procedimiento es este escuchar y validar la emoción no se puede hacer no se puede hacer mucho más porque no tenemos todavía no hay información de cómo realmente va va a finalizar todo esto hay otra que es una pregunta no a tu opinión que ¿por qué crees que los adolescentes siempre tienen que tener la última palabra en una crisis? no lo sé porque tienen más energía que nosotros simplemente porque tienen la energía la tienen la tienen a tope la tienen a tope hay una diapositiva muy bonita sobre sobre energía conocimiento y dinero entonces cuando ellos están en una etapa que tienen toda la energía tienen tienen un nivel medio de conocimiento y no tienen nada de dinero y nosotros estamos en una etapa en la cual bueno hasta ahora hasta estas crisis tenemos algo estamos algo mejor que ellos en cuanto a este tipo de cosas en cuanto al tema económico son que ellos estamos evidentemente los adolescentes tenemos bastante conocimiento pero nos empieza a faltar ya la energía entonces ellos tienen esa energía siempre que al final que al final probablemente la tengan que decir ellos pero bueno hay veces que que no pasa nada porque la porque la lo importante no es tanto quien dice la última palabra sino primero no romper la relación seguir con las vinculaciones y después que al final lo resulta que la dirección de lo que se hace vaya por donde esté en aquel no sé si me explico lo que quiero decir o sea si el niño se tiene que bajar de la mesa y luego dice una palabra pero se ha bajado de la mesa se ha bajado de la mesa al final son los hechos depende de qué palabra diga evidentemente si no hay faltas de respeto no hay historias etcétera pero bueno yo creo que principalmente lo necesitan primero porque tienen una energía infinitamente mayor que la nuestra tenemos un par de días más para los padres que trabajamos fuera de casa es conveniente que controlemos que les controlemos todo cuando lleguemos a casa y si no está hecho su trabajo castigarles hombre lo de controlar siempre es que siempre hay que estar un poco encima de los hijos siempre no sé si la palabra es controlar supervisar vigilar ver qué dificultades han tenido lo podemos ver de muchas maneras pero luego si no tenemos que entregar un poco de qué es lo que están haciendo cuanto más adolescentes son evidentemente más nivel de autonomía deberíamos de darles y deben de tener y a veces hay que dárselo y ver cómo va nos tenemos que jugar a veces bueno pues tú sabes tú organizate y bueno luego a veces o bien los resultados o bien otra serie de situaciones pues nos vienen a dar que tenemos que volver a estar encima controlarles pues bueno lo que sí me podéis interesar igual que yo le puedo contar cómo ha ido mi mañana el trabajo si estoy trabajando fuera también cómo ha ido su mañana qué ha hecho qué queda por hacer bueno un poco interesarnos sobre lo que están haciendo pues incluso es hasta bueno para ellos porque también en clase están con más gente y aquí han pasado dos o tres horas o cuatro trabajando que tampoco tienen feedback exacto de cómo están haciendo las cosas ni lo han compartido con nadie entonces yo sí creo que puede ser sí que puede ser interesante y luego más que castigos pues tendrá consecuencias o sea evidentemente si tú no haces una tarea durante un tiempo que la tienes establecida pues la tendrás que hacer después pues la tienes que entregar o sea que que a lo mejor no es tanto el castigo de ahora vas a no sé qué sino que es que es que esto ahora tienes que hacerla es que no lo has hecho esto no está bien hecho esto está o está sin hacer o está entonces más que un castigo es una consecuencia lo que no hace una cosa en un momento la tendrá que hacer más tarde claro al hacer eso no podrás hacer otras cosas es una consecuencia natural que se ha buscado que se ha buscado un poco él ha decidido no hacerlo en ese momento hacerlo más tarde esta que estamos a hacer nos viene desde Estados Unidos o sea que hemos llegado bastante lejos ¿me viene en castellano? sí, sí, sí ¿se debería preparar a los chicos para lo que pueda suceder después de todo esto? ¿la vuelta a la normalidad? pues entiendo que sí entiendo que lo que tienen que hacer las administraciones principalmente por su bien preparar va a haber muchos mensajes yo creo que ya nos está viendo de que no se tiene confinamiento de que nos han relajado las medidas de que igual una campaña evidentemente de qué es lo que qué es lo que vamos a poder hacer y qué no evidentemente nuestra cultura nos va a chocar mucho no sé yo tampoco soy un experto evidentemente en este tipo de medidas pero todo lo que leo y escucho va a ir por por una sociedad vamos a tener un tipo de sociedad más oriental por lo menos en los últimos en los próximos en los próximos meses sin tanto contacto nos tenemos que ir a adaptarnos los abrazos el compartir las cosas a 10 centímetros ese tipo de cosas pues va a haber que prepararles para que esa distancia social que parece que va a ser una de las de las situaciones que vamos a tener que empezar a convivir con ellas pues vamos a tener que prepararles en casa evidentemente un poco por su bien por su bien salud y un poco por el bien en general de todos que aquí un poco también es lo que yo creo que lo que hay que hacerles conscientes a ellos es que a lo mejor ellos se pueden contagiar o no y pueden pasar la enfermedad o no pero todo esto al final si no es que en nuestra sociedad no lo tenemos muy 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 que lo que nosotros hagamos tiene repercusión en el resto y lo que tiene repercusión en el resto tiene repercusión en nosotros es decir lo tenemos que hacer no solo por nuestro bien individual sino por un bien colectivo y al final la forma de salir de esto es armando todo su lombro y apoyando y no buscando el resquicio para poder irme por detrás a ver si puedo hacer no sé qué esto lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y es lo que nos va a ayudar a seguir y cuando salgamos de esto va a haber que seguir haciendo cosas seguramente porque realmente la distancia social no va a poder ser la misma y eso nos va a costar nos va a costar mucho pero yo les daría la receta que la chuche más en casa que estamos los padres estamos deseosos de que nos ha chuchen nuestros hijos y una una más ¿cómo se puede romper el discurso de que mis amigos juegan más horas que yo que mis amigos hacen esto y yo no? siempre pero eso siempre ocurre siempre romper el discurso bien pues cuando acabe el confinamiento pide asilo en aquella casa seguro que es mucho mejor que en esta seguro ahora de momento no vas a poder ir yo entiendo que tus amigos juegan más que tú pero en esta casa es lo mismo escuchas disminuyes un poco la ansiedad y a ti te gustaría jugar más ¿verdad? si tuvieras 10 horas te gustaría jugar 14 ¿a que sí? sí yo aquí en ese sentido un poco los límites son importantes pero también digo un poco lo que lo que hablaba al principio para nosotros son importantes las relaciones sociales pero para ellos también y en ese en esa pirámide que decíamos ahí muchas veces yo distinguiría mucho si jugaran solos si jugaran una maquinita ellos solos sin relación social no estaría hablando de lo que estoy hablando ahora pero si están jugando relación social yo creo que mientras que hagan otro tipo de tareas otro tipo de cosas pues primero que hagan sus tareas porque ahora cambiamos cambiamos de modo vacaciones a modo escolar entonces tendrán unas tareas para las mañanas unas cosas que hacer ya no tendrán tanto tiempo y tendrán que sacar lo que tienen que sacar del tiempo de trabajo entonces bueno relajar sí pero tampoco barra libre entonces bueno ese discurso siempre lo va a haber y yo siempre les invitaría a que pudieran cambiarse de casa si es que es verdad si a mí tampoco me gusta a veces esta yo prefiero estar en otras pero pero aquí el funcionamiento se decide así se decide así entonces bueno con un poco de ironía un poco de y un poco de buen humor también yo entiendo que ellos quieran jugar más siempre ellos también que también hay que hacer otras cosas y no puede ser solo jugar solo estar con sus amigos también hay otra familia en casa hay unas cosas que hacer en la casa y bueno tenemos más tiempo que pasar juntos aquí también ¿no? bueno pues en principio de momento no tengo ninguna pregunta más vamos a esperar un minutín a ver bueno se lo voy poniendo yo esta perdona Jorge dime 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 voy poniendo esta última diapositiva que era la que tenía un poco para para el final que bueno es una frase de James Dean que tampoco soy muy seguidor de él pero me gustó pero me gustó me gustó me parece que viene que viene bien para los tiempos que vivimos realmente nos vienen las cosas como nos vienen no vamos a poder cambiar la dirección del viento pero si llegan tipos de ajustes de ajustar un poco las cosas en casa de ajustar mis velas para que siempre pues bueno podamos llegar a pueda llegar a mi destino y para mí en este caso el destino es acabar el confinamiento pues intentando aumentar el vínculo con nuestros hijos generar un poco generar esos recuerdos positivos que luego van a ser muy importantes para ellos en el futuro y para nosotros también intentar recordar de esto de alguna forma bueno que de estas experiencias no son las más agradables pero siempre sacando algo sacando algo positivo y bueno no sé si hay alguna pregunta y si no pues me gustaría agradecer también sobre todo el trabajo pues de todo el mundo que está aportando cosas sanitarios policía transportistas alimentación en todo el mundo que está trabajando ahí detrás de las tecnologías para que estemos conectados y bueno pues en mi caso yo espero haber puesto un pequeño granito de arena y bueno encantado de haber compartido esta hora y cuarto con con todos los que estáis por ahí detrás para nosotros para nosotros estamos muy agradecidos de esto y creo que nos ha servido mucho hasta para para poder aplicarlo también dentro de de nuestros equipos no hay cosas que que son aplicables a todo sí por parte nuestra agradecerte mucho este esta hora y cuarto y muchas gracias muchas gracias a vosotros un saludo para todos